¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimos acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? ¡Hombres de valor, necesita a Dios! ¡Hombres de valor, esposados! ¡Hombres de valor, que cumplan promesas! Que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador En mi aquí, Señor, brindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí Asumo ese reto, asumo ese reto Y me entrego completo y me humo a la causa de Dios Que cambia el corazón ¡Hombres de valor, necesita a Dios! ¡Hombres de valor, esposados! ¡Hombres de valor, que cumplan promesas! Que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesita diálogos Necesita diálogos Hombres de valor Esposados Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Necesita diálogos Hombres de valor Esposados Hombres esposados Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres entregados Hombres entregados Fieles al llamado Todo por La causa La causa del Señor La causa del Señor Que cumplan promesas Que cumplan promesas